Hola amigos de Cubatula Electronics, una vez más por acá. En esta ocasión les voy a mostrar este kit de armado. Es una especie de alarma que se activa con la concentración de alcohol en el ambiente y les voy a ir mostrando qué es lo que tiene. Trae su placa de montaje y trae varios componentes pasivos y activos. Todo diodolet trae cuatro resistencias, dos hostes de conexión, un relé, conector de corriente, una resistencia variable de 10K, trae un diodo, un soque con un integrado, que el integrado es el NE555, muy utilizado. Trae un interruptor, un buzzer, debe ser activo me imagino. Y algo más que trae es este sensor, este es un MQ3. Les voy a hablar un poquito acerca de este sensor. Este componente que es de los más interesantes que trae, que es un sensor MQ3, se encuentran disponibles en el mercado, es el componente principal de este dispositivo y se usa más que nada como detector de aliento alcohólico, ya que este sensor es capaz de detectar niveles de etanol bastante bajos. En el datachet del MQ3, que es el sensor este, muestra que no se trata precisamente de un sensor de etanol, sino que también es posible detectar otros gases infrabables, como el benceno, el hexano, el metano, entre otros. Sin embargo, es ante el alcohol que este sensor posee la mayor sensibilidad. Entonces vamos a trabajarlo, ya que como les mencionaba, detecta los gases de etanol, en este caso, o los gases de alcohol. Cuando el gas penetra, pues su resistencia interna varía y eso es lo que va a detectar y es lo que va a hacer sonar esta alarma como tal. Le podemos dar uso en varias aplicaciones, como lugares donde exista riesgo de incendio, por ejemplo, o en un lugar, si usted tiene un centro de trabajo y usted no quiere que sus trabajadores lleguen a ese centro de trabajo con alguna cantidad de alcohol en sangre, pues también sirve por lo menos para detectar, ya que el tema del calibrado en este sensor es bastante complicado. Y ya es más bien un tema médico el que te va a decir la cantidad de alcohol en sangre que tiene cada persona, pero por lo menos te puede indicar. Así que vamos al armado, pero antes del armado le quiero mostrar el diagrama. Básicamente este es el diagrama que pude sacar así por la fibra, ya que no viene diagrama, no viene una hoja para explicarte. Aunque igual las conexiones están bastante sencillas y son bastante intuitivas, no viene en sí una hoja de diagrama que te explique el circuito como tal. Aquí, como podemos apreciar, acá tenemos el sensor, el MQ3, aquí tenemos el temporizador, el NE555, tenemos también el buzzer, en este caso aquí, y tenemos el relay. Otros componentes asociados como son resistencias, esta resistencia variable de 10K, que fue la que le mostré, es la encargada de seleccionar la sensibilidad del sensor. También tenemos acá dos diodos LED, uno en color verde, que es el diodo de encendido, y uno en color verde, que es el diodo de activado, en el momento que se activa, cuando detecta presencia de gases de alcohol. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no detecta vapor de alcohol en el sensor, la resistencia interna de este sensor es demasiado alta. Los voltajes de R3 sumado a la resistencia variable de 10K son bastante bajos y son menores que el voltaje de disparo aquí en el pin 2. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que el voltaje que vamos a tener acá en la salida, o sea, en el pin 3, es un voltaje alto. De tal manera, que si este pin, que es el pin de VCC, que es el mismo de acá, tenemos 6V, y tenemos en el pin 3, que es el pin de salida, tenemos un voltaje alto, o sea, un 6V, positivo, entonces no se va a activar el relay, y no se va a activar tampoco ni el buzzer, ni tampoco se va a activar el LED indicador. Ahora, cuando ocurre la operación contraria, o sea, cuando empieza a bajar la resistencia, porque ya empieza a detectar los gases o los vapores de alcohol, empieza a aumentar el voltaje en el pin 2, el pin de disparo. ¿Y qué ocurre en el pin 3? El pin de salida, entonces empieza a bajar y muestra un nivel bajo. Ya aquí empieza a mostrar 0V, y si tengo 0V en este punto y tengo 6V, ya el relay se activa, se activa el buzzer, de tal manera que va a emitir una señal sonora, usted lo va a escuchar, y también va a emitir una señal visual, cuando se enciende el LED indicador de que la alarma está activa. También el relay tiene una salida, o si acaso usted lo puso en un lugar o un almacén, donde está controlando un espacio, y quiere aplicar otras alarmas, o encender otros dispositivos en la presencia de alcohol, acá tiene una salida también, que la puedo usar como interruptor a conveniencia. Como por ejemplo, que se encienda un sistema de ventilación, para que ventile todo lo que es la sala, donde tiene esos vapores concentrados de alcohol. Esta resistencia variable de 10K, se usa para determinar la sensibilidad de todo el circuito, para que se active la alarma a menor presencia, o mayor presencia de vapores, según estime conveniente, donde esté conectada el ajuste de la resistencia variable. Y bueno, pues este diodo siempre se coloca, para evitar que la corriente inducida por el relay, cuando se activa y se desactiva, dañe otros componentes del circuito. Ahora sí, vamos a comenzar entonces con el armado. Alimentamos, vamos a prender, lo hay prendido. Esto que tenemos acá, es alcohol isopropílico. Aquí, le echamos alcohol en cotolete. Y hasta aquí este video, espero que les haya gustado, suscríbanse al canal, denle un like, y nos estaremos viendo en el próximo video, mis queridos entusiastas de la electrónica.